Bienvenidos a este vídeo donde vamos a estar hablando sobre la integral de la exponencial. Si pensaste en e a la x, quiero que sepas que no es así. Una función exponencial va más allá. Una cosa es que e, el número e, sea la base, pero una función exponencial es que la variable esté en el exponente. Así que no te pierdas este vídeo porque no quiero que cometas ese error más adelante. Así que empecemos. Epsilon Academy, lo que aquí aprendes no lo olvidas. Chicos, cuando hablamos de la integral de e a la x, sí, efectivamente la integral de e a la x de x es la misma que e a la x más c, porque al final si nosotros teníamos la e elevada a la x, su derivada era e a la x y era lo mismo. Y sí, bueno, sí, 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 pero es que eso no es una función exponencial. O sea, es un caso particular de una función exponencial, donde la base es el número e, que es un número irracional, 2.71, bla, 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 bla. Pero yo puedo tener, si me provoca, 10 a la x, 5 a la x, 2.000 a la x, pi a la x. O sea, yo puedo tener lo que a mí me provoque, lo que a mí me dé la gana. Y ahí es donde yo quiero hacer énfasis en este vídeo para que tengas cuidado con eso más adelante. ¿Qué pasaba, atención a esto, qué pasaba si nosotros teníamos, por así decirlo, una función original, atención a esto, qué pasaba si nosotros teníamos una función original que era a a la x? ¿Qué pasaba con su derivada? Si nosotros queríamos la derivada, la derivada de a a la x, pues técnicamente era el mismo a a la x por el logaritmo natural de a. O sea, quedaría así. Por el logaritmo natural de a. Qué pena la interrupción, la explicación se está poniendo buena, pero antes te quiero invitar a que cuando termines este vídeo, ingreses a nuestra página web epsilonacademy.com y conozcas nuestro nuevo servicio, Epsilon Plus, con membresías mensuales que te traen contenido completamente exclusivo, clases en vivo, más aprendizaje y muchos más beneficios. Epsilon Plus es mucho más que una clase. Ahora sí, te dejo para que sigas aprendiendo aquí con ustedes. Pilas, porque si tenemos una función exponencial donde la variable está en el exponente, y sí, cabe destacar que si nuestro, pilas aquí, cabe destacar que si nuestro exponente es otra función, a elevado a g a la x, si hay una función compuesta para hacerlo lo más genérico posible, por regla de la cadena, pues obviamente tenemos que multiplicar aquí, por la derivada de la función interna. Sí, efectivamente, por regla de la cadena, cumple. Pero vamos a quedarnos acá con la expresión a elevado a la x. Cuando toque integrar, pues en el fondo, cuando toque integrar, muchachones, pues toca hacer un cambio variable, básicamente. Con un cambio variable, pues podemos resolver. La pregunta de los 100 millones es, que si nosotros vamos a integrar a elevado a la x solo, a la x de x, yo no puedo decir que eso es a la x más c. No puedo. ¿Por qué? Porque si yo derivo a a la x, no me da a a la x. O sea, una función exponencial, si yo la derivo, no me da lo que está dentro de la integral. Mira que le falta algo. Le falta el logaritmo natural de a. Por eso la integral, pilas aquí, people, atención, por favor, por eso la integral de una función exponencial debe estar multiplicándose por uno sobre el logaritmo natural de a. Que no se te olvide eso. Donde el a tiene que ser un número positivo. ¿Ok? A tiene que ser un número positivo, logaritmo natural de a. Ahí sí, porque al momento de yo querer, atención acá, al momento de yo querer derivar esto, todo esto, da esto. Ok. Si yo derivo esto, es a la x por el logaritmo natural, que el logaritmo natural, cuando el logaritmo natural se cancele, me queda a la x solo, que es lo que está dentro de la integral. Ahí sí, ahí sí lo puedes hacer. Entonces, ¿qué pasa? Cuando tenemos esa fulana integral, la fulana integral, por así decirlo, no, que yo tengo la integral de e a la x de x. ¿Qué hace la gente? No, eso, se lo aprenden de memoria. No, que eso es e a la x más c. Sí, es verdad, pero ¿por qué? Porque al final, si yo a esto, lo multiplico por 1, sobre el logaritmo natural de la base, que tengo ahora, que es el número e, resulta que el logaritmo natural de e, es 1. ¿Ok? Porque eso viene, ven acá un momentico, porque quiero profundizarlo, porque eso viene de que el logaritmo natural de x, es lo mismo que el logaritmo base e de x, y si x vale e, al tener logaritmo natural de e, vamos a tener el logaritmo, ¿Ok? Logaritmo base e de e, y el exponente que yo le tengo que colocar a esa base, para que me dé lo mismo, es 1. Por eso el logaritmo, cuando la base es igual al argumento, es igual a 1. Entonces, técnicamente, allí, sí, sí, es verdad, la integral de e a la x, sería e a la x más c. Pero, yo quiero que, por favor, tú tengas esto en consideración, pilas, porque realmente, la integral de una exponencial, es esto que tú ves aquí. Porfa, que no se te olvide. Si yo tengo, por ejemplo, 10 a la x, sería 1 sobre el logaritmo natural de 10, por 10 a la x más c. En la parte práctica, que más adelante vamos a tener ejercicios, puede que esto aparezca. Entonces, tienes que tener cuidado, porque, si yo tengo otra base diferente, no se te vaya a olvidar, si vas a integrar, 1 sobre el logaritmo natural de esa base. Espero que caiga súper claro, y te espero en los próximos videos, para seguir practicando, y, en ejercicios, vamos a profundizar estas cosas. Chao, chao. Epsilon Academy, lo que aquí aprendes, no lo olvidas.